Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Hoy vamos a ver el futuro del mini-ISP y lo vamos a ver en gráfico diario apoyado también del gráfico semanal. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en este corto espacio de tiempo, ya que yo normalmente los análisis los estábamos viendo en gráficos semanales y binmensuales, y en este caso vamos a centrar un poco en el gráfico diario, para ver qué es lo que ha ido ocurriendo en los últimos meses en el mini-ISP. En el gráfico semanal teníamos la primera zona interesante en la zona de 1980, porque ya el precio había superado la zona con intencionalidad, y cuando el precio ha ido apoyándose en la zona de 1980, en el gráfico en diario, pues se ve claramente qué es lo que ha ido ocurriendo. En diario, la media de volumen está aproximadamente en un millón y medio de contratos, y cada vez que el precio llegaba a la zona de 1980, pues vemos como el volumen era bastante superior a esa media. era llegar el precio, el volumen se disparaba, y vemos como los cierres de las velas, no hay desplazamiento, no hay desplazamiento del precio, y a continuación se giraba la alza. En esta zona aparecieron muchas compras, el profesional no estaba dispuesto a que el precio cayese de 1980, y en las posteriores llegadas a la zona, pues ocurrió exactamente lo mismo. Vemos claramente como el volumen es superior a un millón y medio de contratos, el precio no se desplaza, se gira al alza, aquí es verdad que no apoyan el movimiento, vuelve a caer, vuelven a comprar, y en esta última caída, el volumen sigue siendo muy alto, superior a un millón y medio de contratos, como vemos, y los cierres de las velas no se desplazan. Está claro que si el profesional compra, el mercado no va a caer, por lo tanto mientras que esta zona aguantase, pues la idea era que el futuro del mini ESP siguiese al alza, y al final es lo que ha hecho. Ha superado las zonas de 2075-2080, que era la zona que teníamos como resistencia, y en principio, pues la idea sigue siendo alcista. Es verdad que llevamos un recorrido bastante significativo, pero mientras el profesional siga apoyando el movimiento y siga comprando en los retrocesos, pues el profesional es el que manda. La idea sigue siendo alcista, y así lo vemos nosotros. Y nada más, muchas gracias por su atención. Les habló Javier para preciovolumen.com, y si tienen alguna duda o necesitan hacer alguna aclaración, aquí tenemos las vías de contacto, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao.